Llegó a Ucrania el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Allá sigue la guerra, una guerra que no le ha traído dividendos a nadie y desgracia a muchos. La situación de Ucrania. Anthony Blinken llegó allá por segunda vez. Es la segunda vez que el secretario de Estado de los Estados Unidos visita Ucrania en época del conflicto. Sí, señor. Pero ahí siguen tirándose misiles, lo que parecía que era para el presidente Putin y para sus asesores de guerra. Uno que iba a ser asesinado y que terminó siendo asesinada a su hija por una bomba. Pero pensaban que la guerra no iba a ser tal guerra, sino una invasión que era como un paseo triunfal por los caminos y por los campos de Ucrania. Les resultó una cosa terrible, espantable. La reacción del pueblo de Ucrania fue inmensa y la del mundo entero defendiendo a Ucrania en contra de estos sujetos. Y ahí siguen las consecuencias. No sé si usted está viendo el US Open, el Open, el abierto de tenis de los Estados Unidos. Y verá que de cada competidor sacan el país de donde viene. Por ejemplo, la polaca, que es número uno del mundo. Ponen Pol, Polonia. Cada país tiene su nombre. Obviamente los de Estados Unidos tienen el nombre del país. Los colombianos, Cabal y Farah, que lamentablemente fueron excluidos, superados, eliminados ayer, tienen el nombre de Colombia y la bandera de Colombia. Los rusos no. Ni los rusos ni las rusas tienen el nombre del país. Ni Rusia ni Bielorrusia. Entonces, cuando usted ve el nombre de una persona que no está seguida del nombre de un país, ya sabe que viene de Rusia o de Bielorrusia. Siguen castigando a la gente. En este caso, de manera muy injusta contra unos deportistas que no tienen nada que ver con la guerra. Pero esa es la historia. Y esto empieza con la noticia de que el secretario de Estado de los Estados Unidos está en Ucrania. 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 Gracias por ver el video